En esta presentación echaremos un vistazo a los estados financieros, el balance general, centrándonos en la parte de corto y largo plazo de los préstamos. Vamos a tener dos préstamos aquí, dos tablas de amortización, esta vez en el balance de prueba. Vamos a representarlos como sus propias cuentas en el balance de comprobación, lo que podría ayudarnos a realizar un buen seguimiento de las cosas en el balance de comprobación. Luego vamos a tomar esa información y desglosarla en el balance, y nos vamos a centrar en esos préstamos. Por lo tanto, el balance está en equilibrio. Vamos a mostrar algo que va a estar en balance, solo un pequeño balance general, pero centrándonos aquí en la sección de pasivos. Por lo tanto, los activos aquí van a estar representados por las cuentas verdes, los pasivos en los que nos centraremos. El patrimonio es que todas estas cuentas azules suman 1.105.316, esta cantidad aquí, una vez que terminemos la parte de corto y largo plazo, estaremos en equilibrio activos iguales pasivos más patrimonio. Nuestro enfoque aquí es que tenemos estas dos cuentas de pasivo ahora estos préstamos, pero nos enfocamos. Los desglosamos en el balance de prueba tan bajo como el préstamo real. Por lo tanto, si los sumamos, por lo general queremos informarlo en el balance general como una sola suma global, porque a nadie le importa de quién proviene el préstamo. No nos importa el número del banco. Nosotros sí. Lo hacemos como contadores, pero obviamente quien lo esté leyendo, especialmente si está fuera de la empresa, realmente no quiere esa información. No lo necesitan. Por lo tanto, lo que queremos hacer es romper esto, no mediante un préstamo, sino mediante una porción a corto o largo plazo. Así que este es nuestro problema aquí, que tenemos que hacer ahora, podría tener sentido para nosotros. Eso significa que tenemos que llegar a estos números fuera de nuestro balance de prueba. Ahora, esto podría tener sentido para nosotros, porque desde la perspectiva de un balance de comprobación, hace que sea mucho más fácil rastrear nuestros préstamos y los desglosamos por número de cuenta, porque entonces podemos, siempre podemos vincular el saldo de nuestro préstamo después de hacer cada pago en la tabla de amortización a la tabla de amortización, lo cual tiene mucho sentido. Quiero decir, desde el punto de vista de la contabilidad, eso sería probablemente lo mejor que se puede hacer. Podemos ver todo el detalle. Podemos ver muchos más detalles solo en el balance de prueba. Pero cuando luego creamos los estados financieros a partir de ellos, vamos a tener que hacer algunos ajustes para combinar los números en términos de la porción de corto o largo plazo. Así que ese va a ser nuestro objetivo aquí. El total aquí suma 128.767, pero tenemos que desglosar la parte a corto y largo plazo y luego informar de alguna manera sobre las finanzas. Entonces, si hacemos eso, vamos a volver aquí y solo vamos a decir que aquí están nuestras dos tablas de amortización a nuestra fecha límite. Esta marca verde es donde estamos para ambos. En otras palabras, este es el equilibrio en el que nos encontramos actualmente y eso se relaciona con lo que está en nuestro balance de prueba. De modo que este préstamo tiene 92.655, este préstamo tiene 36.112, en el balance de comprobación. Eso es correcto, pero tenemos que dividirlo, no por esos componentes, sino por los componentes a corto y largo plazo. Así que lo que vamos a hacer es la parte de corto y largo plazo, que, si este es el total, incluyendo el corto y el largo plazo, a 12 meses, es el corto plazo. Así que solo lo que queremos, solo el capital, no los pagos de capital e intereses, sino solo el capital, porque eso es todo lo que se debe a partir de ahora 12 meses después. Si sumamos esos 12 pagos, suman 3182 o en otras palabras, si esto es donde estamos ahora, y aquí es donde estamos dentro de 12 meses, la diferencia entre esas dos restas es el 3182, esto es a corto plazo. Este es el largo plazo del otro préstamo. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Es decir, estamos en el pago 7 de este préstamo. Esto es lo que aún se debe, lo que aún no hemos pagado a la fecha límite. Y si echamos un vistazo solo al capital y sumamos 12 pagos más que debemos, 7100 que también va a ser donde estamos ahora, menos donde estaremos o lo que todavía debemos después de 12 pagos, la diferencia es 7100, por lo que para este préstamo, en otras palabras, esta es nuestra porción a largo plazo. Esta es nuestra porción a corto plazo. Para el segundo préstamo, este es nuestro largo plazo. Este es nuestro corto plazo. Haremos una pequeña hoja de trabajo para desglosar eso. Vamos a decir para el primer préstamo. Aquí está el número de préstamo, que estoy sacando de aquí. Así que lo rompo. Y a menudo es útil tener esto cuando se registran los préstamos. Por ejemplo, es posible que desee elegir solo los últimos 4 dígitos del número de préstamo, porque ese será el número más distintivo, y ponerlo en su saldo de prueba para realizar un seguimiento de cada préstamo. Esa es una forma de tratar de distinguir estos préstamos. Así que vamos a decir que el corto plazo va a ser igual a esta cantidad para el primer préstamo, y luego para el segundo préstamo, la cantidad a corto plazo para el segundo préstamo va a ser igual a esta cantidad, y luego el total. Entonces, uno va a hacer la suma de esos 238, 182, la porción a largo plazo del primer préstamo va a ser igual a esta cantidad. La porción a largo plazo para el segundo préstamo, va a ser esta cantidad. Y luego, si tomamos el total de esos dos, obtenemos los 98 mil y luego el total, entonces para ambos préstamos, es el 38 mil 182, más los 90 mil 585, así que si miramos nuestro saldo de prueba, entonces podemos ver que eso tiene sentido, porque aquí está nuestro préstamo actual, tiene un total de esta cantidad. Y eso va a ser esto. Estoy manteniendo el control. Y este 92 mil 655 que dice 92 mil 655, y el segundo préstamo es este, y este, estoy manteniendo el control, y eso es 36 mil 112, que son los 36 mil 112, y el total entre estos dos, 128, 767, es el total aquí. Así que todo lo que hicimos fue desglosar esto, no por número de préstamo, que serían estos dos y estos dos, sino a corto y largo plazo, porque eso es lo que necesitamos en las finanzas. Así que ahora podríamos ir a las finanzas de aquí, y podemos desglosar este número, estos dos números de manera diferente con nuestra hoja de trabajo. Vamos a decir que esto ahora es igual a la parte a corto plazo, según nuestra hoja de trabajo, y este número ahora es igual a la parte a largo plazo, según nuestra hoja de trabajo. Y luego, si sumamos esos dos y estos 128, 767, se suman, por supuesto, al total aquí, y se suman al total entre estos dos, que son los dos préstamos, 120, 861, 28,767, y eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. Así que volvemos a estar en equilibrio. Así que este, este método funciona muy bien en el sentido de que nos permite rastrear estos montos por el monto del préstamo. Realmente no desglosamos la parte a corto y largo plazo, porque eso hace que sea mucho más difícil para nosotros rastrear estos saldos en la tabla de amortización, porque se estropeará cada vez que tengamos otra transacción. Por lo tanto, es muy agradable para nosotros sentirnos seguros como tenedores de libros de que nuestro préstamo es correcto porque se vincula a la tabla de amortización. Pero también significa que no podemos simplemente generar los estados financieros, ya que la mayoría de la gente quiere verlos directamente desde el balance de comprobación. Tendremos que ajustar los estados financieros de alguna manera para dividir la parte actual y la parte a largo plazo.